Muy buenos días, queridos compañeros, aunque efectivamente esperábamos la llegada de los hijos de Andrés García, cuando lo hizo Leonardo, se armó un tumulto a su alrededor para recoger sus reacciones después de que Margarita aseguró que era muy probable que ninguno asistiera. Vamos a ver lo ocurrido. Me da gusto que haya descansado porque de verdad, él ya estaba sufriendo demasiado. O sea, él me decía algunos meses atrás, yo ya me quiero ir. Leonardo García llegó al sepelio de su papá, Andrés García, quien falleció este martes 4 de abril en Acapulco, Guerrero. Aseguró que no le sorprendió el deceso. Ya la veíamos venir desde hace algunos años, ¿verdad? Yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que ya él ya se quería ir. ¿Lograste poder despedirte de tu papá en esta parte del amor, Leonardo? No, pues el amor siempre existió. Él era de carácter fuerte, yo también. Pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Qué fue lo que le dijiste, Leonardo? ¿Perdón? ¿Lamentas no haberte podido despedir de él? Pues él, de alguna forma estamos correctados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz. ¿Te arrepientes, Leonardo, quizás de no haber mandado un poquito a un lado toda esta tensión familiar que existía? Ya pasamos ese tema, ya no lo va a tocar más. El actor de 50 años aseguró que su hermano, Andrés Junior, está intentando llegar a despedirse de su padre. Está viendo si puede venir para acá, pero como él maneja una cadena de joyería muy importante, no puede dejarlo así porque es su trabajo y no es en México, es en Estados Unidos. Entonces, como no sabíamos si era real, si no era real, porque ya ha mucho tiempo que sí o si no, entonces no podía él dejar un puesto tan importante. Señores, ya tengo que pasar. Gracias, Leonardo. La verdad es que después de que platicamos con él nos sorprendió ver un poco su reacción porque se le preguntaba que si era momento de reconciliarse con Margarita y bueno, fue el momento en el que se armó este zafarrancho. Gracias.